Ahí sí que estamos saliendo de la lesión, sí, ya súper bien, ya como igual, como antes de las Olimpiadas o hasta mejor, lo estamos igual con mi entrenador, lo estamos planteando como fogueo simplemente antes de los bolivarianos, porque los bolivarianos van a ser nuestra meta, pues pude ganar la medalla de plata, ¿verdad? Y entonces quisiera ahora ganar la medalla de ahora. La verdad que en estos juegos solo mejoraría mi concentración. Ahorita en este campamento nos ha servido un montón, por lo menos a mí, siento que subió bastante mi nivel y sobre todo uno mira diferentes juegos, sobre todo en Asia predomina el badminton, entonces es como un deporte muy fuerte y bueno, los asiáticos son lo máximo, yo me quedé admirada a ellos. En este torneo, pues gracias a Dios, voy rankeada número uno, entonces creo que podemos dar un buen papel, sobre todo todas las chicas pues que estamos compitiendo. Sigue Puerto Rico, de ahí vamos a uno Perú y luego sí, claro que son los bolivarianos, que en este momento es nuestro tema principal de este año. El último mundial que asistí fue en el 2011 en Serbia y la verdad el nivel es súper exigente y me estoy preparando bastante bien, estoy disparando bien. La preparación para mí es buenísima, porque los juegos bolivarianos van a ser en la misma cancha que voy a este mundial, ¿verdad? Entonces para mí el mundial es vital, primero porque es fugeo y segundo para conocer bien la cancha, porque los juegos bolivarianos es el evento más importante para nosotros, iniciamos el ciclo olímpico ahí y queremos ir a ganar, ¿verdad?